Lo que es, vamos a verlo como punto nada más del libro a los Colosenses. Es una carta escrita por Pablo en la cárcel. Pablo estuvo mucho tiempo preso, no por delinquir, sino por predicar. Y se cree que fue desde la prisión de Roma, lo dice en la carta, junto a Timoteo, que Timoteo era su ayudante y quizás era su escritor, porque algunos dicen que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, le había agarrado paludismo, que no podía ya ver bien. Entonces necesitaba de una escriba, de alguien que le escriba, y él le evitaba y el secretario Timoteo le escribía. Después Epafrodito, un nombre griego, por eso es medio raro para nosotros, Epafrodito, que Pablo dice lo dejé con una enfermedad, es decir, en Greta. Epafrodito tuvo una enfermedad que evidentemente, no sabemos si se curó, pero estaba enfermo. Y aparentemente fue uno de los pioneros en predicar en Tesalónica. Son lugares del viejo mundo, lo que se dice de Europa, Grecia, la antigua Grecia. Y los tesalonicenses, que es una carta muy breve, de cuatro capítulos, Pablo deja unos principios que es para la iglesia, es decir, para nosotros, nosotros como la iglesia. Donde hay dos o tres reunidos, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, la iglesia, según nosotros, nunca es el templo, ni el espacio, esto es un espacio que puede servir para muchas cosas, pero nosotros somos la iglesia. Y vamos a leer, a arrancar con el capítulo 1, versículo 15, que habla de él, en mayúscula, de Jesús. Pablo dice, en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 15, Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Yo quisiera esto, dejarlo bien sentado, porque Jesús, o mejor dicho, Dios, envió a su Hijo al mundo en forma humana, es decir, Dios se hizo hombre, ¿no? Jesús, nació de María Virgen, fue un papá adoptivo, que fue José, vivió en Nazaret, fue educado conforme a la tradición judía de su tiempo. Jesús, Jesús, no tuvo una escuela bíblica o teológica, como podemos decir, como tuvo Pablo, que fue criado o educado a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley. Pero todo niño, a partir de los 12 años que era entregado en la sinagoga, era, vieron la familia Engal, no sé si alguna la vieron, bueno, que los domingos era la iglesia y durante la semana era una escuela. Es decir, antiguamente los pioneros que vinieron a América, la mayoría en el norte de Estados Unidos, nosotros lo vimos de España, de Italia, de diferentes lugares, pero sobre todo en Estados Unidos, al principio tenía esa forma conservadora de mantener la dinámica del templo, los peoranos del 1700-1700. Los domingos, con el pastor, se juntaban para ganar a Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y durante la semana tenía función de escuela, escuela común, donde se enseñaba a leer y escribir. Las sinagogas eran algo parecido. Es decir, los sábados, que para los judíos sigue siendo importante, era el día de descanso, de reposo, y después tenía actividades durante la semana. Muchas veces el rabino actuaba de maestro, que enseñaba la ley o las leyes. Jesús mamó esa tradición y a su vez seguramente sus padres adoptivos le enseñaron e inculcaron la tradición jurídica. Es decir, todo lo que hacía Jesús era innato en su costumbre. Bueno, esto es algo muy importante porque nosotros entendemos que Dios empieza a descender por algo tan pequeño como un niño. Un niño que de entrada fue perseguido porque cuando nace en Belén, ustedes se acuerdan, que el rey Herodes no podía admitir competencia y mandó a matar a todos los niños nacidos. Por eso la natividad o la Navidad se conmemora el cumpleaños o el nacimiento de Jesús. Y en medio de esa noche oscura, donde había sangre de inocentes, Jesús, protegidos por sus padres, entre ellos su papá José, siente la revelación de que no podía estar ya en ese lugar. Y le dice, huye a Egipto, y en Egipto te vas a quedar hasta ahí, yo te digo. Es decir, fíjense cómo Dios va preparando el camino, pero a su vez, ya la llegada de Jesús a la tierra, o de Dios hecho hombre en la tierra, empieza a traer problemas. María lo lleva al templo, esto está en el Evangelio de Lucas, lo consagra al Señor, costumbre de la ley, porque es lo que hacemos nosotros los niños. Y un profeta le dice, bueno, este niño va a ser para muchos caída y para otros de levantamiento. Y una espada te va a atravesar el corazón, que vas a sufrir hasta la médula de dolor. Es decir, no le dijo, va a ser un viva la pepa tu hijo, sino que va a tener problemas. Dice el Evangelio de Lucas que María no entendía muchas cosas, pero la atesoraba en su corazón, como nosotros. A veces no entendemos, pero atesoramos por obediencia y por temor a Dios. Dicimos, Señor, no entiendo muchas cosas de la Biblia, no entiendo muchas cosas de mi vida, pero las atesoró porque en algún momento las voy a entender. Jesús se desarrolla como ser humano y según los Evangelios hay una vida oculta que no se sabe de los doce que aparece en el templo hasta los treinta años que no se sabe más de él. Se presupone que ayudaba a su papá en la carpintería. Que no eran carpinteros como nosotros entendemos ahora que agarraban el serrucho, la madera, sino que eran artesanos. Y es más, eran como buscas. Es decir, hoy arreglaban una puerta, mañana levantaban una pared, se apechulaban como podían. Eran personas que vivían un poco de... Y por ahí le pagaban con gallina, le pagaban con huevo, decirle... ¿Por qué eran pobres? Vivían en una realidad pobre en Nazaret. Bueno, Jesús fue entendiendo, por eso después él lo aplica en las parábolas. Cuando él habla del reino de los cielos es como una mujer que deja en una masa la levadura a deudar porque vio a su mamá a amasar. Cuando él dice que el reino de los cielos es como una mujer que pierde una moneda y cuando la encuentra la comparte es porque la mujer administraba la casa, el varón salía a trabajar y esa moneda era el denario lo que le servía para comer. Entonces Jesús empieza a comparar en parábolas, en comparaciones que el reino de los cielos es igual a una moneda, a una levadura, a una red, etcétera, etcétera. Jesús crece, estamos hablando de conocerse que él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesús crece y en el Evangelio de Juan dice el que ha visto no ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, mi Padre y yo uno somos. Nadie, nadie tuvo en tal autoridad, por eso aún los enemigos decían que hablaba con la autoridad, de decir y describir cómo era el Padre. Para ese entonces los maestros de la ley pensaban que Dios, que no decían Padre porque por Jesús empieza la famosa oración del Padre nuestro, pero no era muy común porque antes la oración del judío era, o del pueblo de Dios era oh Israel, escucha Israel, adoradas al Señor tu Dios con todo tu corazón y Jesús y Jesús empieza a hablar de un padre, es decir, de un papá. De hecho, cuando él dice Abba en alameo, quiere decir papito, él tenía una relación con Dios íntimo. Jesús empieza a crecer en medio de su gente y un día siente el llamado, dice el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo ahí tentado por Satanás, o el diario. Venció la tentación, no voy a hablar de eso, pero venció la tentación, vuelve a Nazaret y como pastor o como predicador debuta mal. Porque su primer sermón en Lucas capítulo 4 él va a explicar el rollo de Isaías y lo quieren sacar corriendo, lo quieren matar, lo quieren tirar por el peñal. Es decir, que no le fue tan bien como predicador de entrar. Entonces, él dice, cita, dice, así decían los profetas, nadie es profeta en su tierra. Y se tuvo que ir. Pero Jesús no se limitó por la negativa del ser humano, porque él sabía que su mensaje iba más allá de su gente y empezó a caminar y buscar otros horizontes. Y se encontró con Pedro que por lo que vemos en la Biblia era bastante especial, carácter fuerte, era líder, era, algunos dicen que manejaba a la pesca y a los pesqueros. Y encontró un Juan que le decían el hijo del trueno, hoy le dijeron otra cosa, era bravo, Juan. Juan era de esos que decías, no me bendecís, bueno, que caiga a decirlo, pues, ¿quién es? Te parta un rayo. Así que, te parta un rayo. Juan era bravo. Y se encuentra con un Felipe que algunos dicen que era un vendedor, ambulante, Felipe, y un Andrés. Y un Tomás que era muy racional, si él no tocaba no quería. Es decir, se encontró con una magna, perdónenme la expresión, bastante difícil de formar una escuela nueva que eran sus discípulos. Pero, como Jesús veía no el presente, sino el futuro, sabía que había buena madera en esa gente. A esto les voy a tallar bien. Es más, no terminó la obra con ellos, porque me tengo que ir, porque si no viene el Espíritu Santo, muchachos, ustedes no van a entender ni nada. De hecho, no entendieron nada porque hasta el momento de que Jesús asciende al cielo, dijeron, Señor, ahora vas a instaurar tu reino. Y Jesús dice, eso no les compete a ustedes, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando lo arrestaron a Jesús, no entendían que el propósito de su muerte era parte del plan de Dios y uno de sus discípulos, Pedro, sacó la espada, porque era común tener armas. iban armados porque había salteadores en el camino y entonces tenían que defenderse. Entonces, sacó la espada y le cortó la brecha a un soldado. Bueno, todos huyeron, uno lo traicionó, uno lo negó. Esa fue la vida de Jesús. No fue nada fácil. Lo peor de todo que fue profeta en su tierra y en su tierra lo recazaba. Ahora, Pablo cuando dice, él es la imagen de Dios invisible, está diciendo, hermanos, ustedes, y ahora vamos a entrar un poquito a describir esto, dice en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, lo que nosotros le llamamos la trinidad, Dios Padre es creador, el que crea es Dios Padre. El Hijo es mediador, que reconcilia al hombre con Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad, es decir, el que nos guía. Los tres trabajan en diferentes funciones y los tres son unidos y los tres tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo, ¿por qué escribe esta carta? Porque, vamos a ver más adelante que los tesalónicos empezaron a irse por las ramas, como pasa con las iglesias, cuando se desvían y empiezan a tener prácticas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Vamos a versículo 19, que estamos leyendo el capítulo 1 de Colosé, en el ciclo 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo a todas las personas. ¿Quién es el mediador el que nos reconcilió con Dios? Jesús. No nos veo muy conocidos. ¿El Papa? No, Jesús. 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 Dice, a lo último, dice, mediante la sangre en la cruz. hoy en día a veces hay interpretaciones erróneas de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es un talismán. ¿Saben lo que es un talismán? ¿Saben? Bueno, es un fetiche, es algo que tiene poder. Yo una vez me encontré con un hermano que agarraba la Biblia y dormía con la Biblia como ponía una hermana en la Biblia y decía, no me va a tocar el diálogo porque tengo la Biblia al lado. Y yo, mira hermano, este es un libro, si vos no tenés fe, el diálogo te da vuelta con una media. Porque no es el papel que tiene poder. ¿Qué había hecho este hermano de eso? Un talismán, es decir, algo mágico. Es un libro que contiene la palabra de Dios, pero Dios en sí mismo es más que un libro. Acá está la palabra de Dios, pero Dios está en todos lados. Y yo no puedo usar esto como decir, en el nombre de Jesús, vino que a veces vemos las películas de el surcista que una cruz y el diablo, no, el diablo no hace nada. El diablo no hace nada. Y hay gente que invocan la sangre de Jesús como un talismán. El poder lo tiene el Espíritu Santo. El poder lo tiene el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y nosotros tenemos que usarlo cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo? Que fue una sangre derramada por nuestros pecados para la reconciliación con Dios y para el perdón hacia la humanidad. ¿De qué? De todo. Ahora vamos a ver cómo los tesaronicenses había entrado a veces como muchos en prácticas. Por ejemplo, en no comer ciertas comidas, en cuidar ciertos días de luna, él dice, de luna y de prácticas religiosas. Y dice, ustedes volvieron a la ley. Y no son judíos, porque no eran judíos, ellos no eran judíos, eran griegos. Pero sin embargo, es como que estaban mezclando las cosas. Nada de esas cosas nos va a salvar a ustedes, sino el poder del Espíritu Santo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me siguen? Sí. Vamos a la palabra. Capítulo 2, versículo 8. Emma, ¿podés leerla? ¿De cuál? Capítulo 2 de Colosense, versículo 8. Bueno. Vamos a participar, ¿sí? Corosense, capítulo 9, versículo 8. Mirá, que no haya nadie que os esté llevando cautivo por medio de filosofías y huecas sutilesas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Bueno, dice, mirá que nadie los engañe por medio de filosofías o sutileza. Algo sutil es algo que no es directo, ¿vieron? son como indirectas, algo sutil, que no, no, dice algo pero no dice el todo, vos tenés que llenar los puntos suspensivos, ¿no? Mediante a los rudimentos de este mundo, es decir, los hermanos de San Luisense habían entrado en lo que serían algunas prácticas que pensaban que hacer ciertos ritos podían encontrar la salvación. Y Pablo dice, vuelvan al hilo primordial, a la decencia, la salvación viene por Cristo Jesús. ¿Se entiende? Es decir, no por hacer pactos con Dios, no por ir caminando a ningún lado, no por decirle al Señor, yo te doy esto si vos me das esto, porque Dios no es un comerciante que si yo le doy me da, sino por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte expiatora y por el poder del Espíritu Santo, no nos debemos autoridad son las pimientas. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Anulán, versículo 14 de capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. dice que él clavó en la cruz del Calvario el acta, el acta, vieron, un acta es un compromiso, por ejemplo, el acta matrimonial, el acta que se hace por una casa, una escritura, es un acto, un acta, es algo que se certifica hoy en día por escribano y legaliza y legaliza algo. Puede ser la venta, lo que sea. Es un acta. El acta la vola a la cruz diciendo, diablo, como decían yo escucho lo menos que dice el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, dejalo en paz porque Jesucristo tiene poder. Amén. A veces predicamos más el mal que el bien. El diablo está vencido. Que nos tienta, siempre. Que nos acusa, siempre. Que nos miente, siempre. Pero no tiene el poder del que está en nosotros, que es mayor de que está en el mundo. ¿O no? ¿Me equivoco? No hay otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, él clavó en la cruz el acta diciendo, yo certifico por ellos y por todos nosotros y que el mundo de las tinieblas no tiene arte ni parte en sus vidas. Amén. Por eso, no nos puede poseer, nos puede tentar que es diferente. ¿Se entiende? Dice versículo 15, ¿el libro puede leer? Del capítulo 2. Versículo 15. 15, por favor. Y 16. Y despojando a los principados y a las conquistades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os cumple en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. amén, gracias. Acá hay los dos aspectos. Primero es que los exhibió. Cuando se exhibe algo, cuando usted exhibe algo, queda manifiesto y se debilita. Por eso Judas, cuando tramó la traición, la hizo oculta. Porque los mismos compañeros de ruta que estaban con él no sabían que lo iban a traicionar. Nadie sabía. Jesús dijo en la noche de la pasión, dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y se miraban todos y decían, nadie sabía lo que estaba planeando Judas. Porque el mal siempre actúa solapadamente y en forma oculta. Pero cuando se expone, se debilita. Por eso es bueno a veces decir a alguien de confianza nuestros pecados o nuestras debilidades. Porque cuando lo tragamos y lo vivimos en la soledad, muchas veces somos seducidos a caer. Si decimos algo, mira, ahora por mí, porque yo en esto soy, necesito tú. Alguien que dé confianza, no que después quise decir al medio mundo lo que vos sos, ¿no? No un bocón, sino un hermano de confianza. Pero digo, siempre cuando se expone el pecado se debilita. ¿Se entiende esto? Bueno, él al diablo y todos sus secuaces lo manifestó en la cruz. Mientras que el mundo se reía de él, los religiosos se reían de él, los soldados seguramente se reían de él, los discípulos se habían borrado, si te viste, no me acuerdo, no quedó ninguno. Estaba la madre María y la mujer más en la cruz y Juan, el discípulo más chiquito, más joven. Todos se hacían allá, ¿no? Triunfamos nosotros y el diablo estaba ahí haciendo fiestas. No sabía que estaban todos derrotados porque esa muerte expiatoria, ese silencio de la cruz y ese dolor Jesús estaba clavando el acta y estaba manifestando que el reino de las tinieblas ya no tiene arte ni parte sobre los hijos de Dios. Amén. Amén. Lo segundo dice que nadie los engañe con qué? Con comida, ¿qué era? ¿Qué decía? Que nadie ocurre en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta en una nueva o días de reposo. Gracias. Yo no voy a entrar en controversia. Hay quizás iglesias que son muy aferradas a ciertos días. Una vez decía un pastor y creo que tiene razón lo que decía ¿cuál es el día de reposo para el cristiano? Y el día que te toca. Por ejemplo, si vos sos camarero y trabajás en un bar y tenés lo franco a los lunes ese día de reposo es lunes para vos. ¿Se entiende? Porque Jesús dijo el sábado está a disposición del hombre y no el hombre atado al sábado. Eso dijo Jesús o lo dijo Margot Jesús. Es decir, el sábado el día de reposo no tiene que estar encima del ser humano. Y Jesús decía si se cae un güey a un pozo ¿qué van a hacer? No eran tontos y lo van a sacar. ¿Y por qué trabajan? Porque es un trabajo. Entonces lo que le conviene es reposo y lo que no les conviene no es reposo. Sepan que el hijo del hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Entonces los días son relativos. ¿Por qué no hacemos los domingos? Y porque es un día de descanso. En nuestra tradición occidental la mayoría descansan. A hoy o en día no, porque hasta los domingos se trabaja. O sea, no era como antes que los domingos eran sagrados. Que los días feriados se cerraban y se cerraban. Yo me acuerdo que fui el 8 de diciembre a comprar y me decía, está todo abierto, es un día común. Yo con la chiquita estaba todo cerrado. Ahora, gracias a Dios que en Navidad y en el nuevo cierran, porque pobre gente también. Pero antes, los domingos eran días de descanso, excepto los guardias en hospitales, los policías, los que tienen un servicio público. Pero la mayoría de los trabajos, fábricas y empresas por domingo se acaban. El ser humano ha hecho un ídolo sobre el dinero y lo que es el consumo que le importa ahora perdón una expresión un pito el ser humano. Y los hacen trabajar como esclavo aún los días que no le debían dar. Pero siempre hay un día de descanso o día de... ¿Cómo se le dice? Franco. Bueno, ese día franco es tu día de descanso. Por ahí no hay una iglesia si es un lunes, pero bueno, podés adorar Dios en tu casa. ¿Amen? Bueno, entonces no nos dejemos que alguien nos diga, bueno, ustedes no practican tal día o tal comida. Porque dice Pablo que todo lo que nosotros bendecimos Dios lo bendijo. Y esto lo le pasó a Pedro. Pedro como judío no podía comer cosas impuras, no podía comer cerdo, no podía comer un montón de cosas. Y entonces el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. Come. Come. Le dio un mensaje en esa visión. Tenía que ir a la casa de Cornelio que era italiano y predicarle la palabra de Dios. Vieron que Pedro había pasado años de que Jesús ascendió al cielo, sin embargo, Pedro todavía seguía con la tradición judía. Es más, Pablo dice en sus cartas yo reprendí cara a cara a Pedro, lo hice pasar vergüenza públicamente, porque Pedro trabajaba con doblez. Primero estaba con los gentiles, después iba con los judíos y cuando había los judíos no se juntaban con los gentiles por miedo de los judíos. Es decir, Pedroito, no seas muy coherente, estás con todo o no estás con nadie. Eso dijo Pablo. Entonces, a veces las tradiciones pesan sobre el espíritu de Dios. Y las tradiciones son buenas pero hasta cierto punto. Por eso a veces no estamos hablando de dejar, no estaría hablando con una persona allegada, decía, no, yo no voy a dejar mi religión por lo que vos practicaste. Le decía mi esposa y yo, ¿qué practicabas? Le digo, ni nada, pero es católico. Pero vas a misa, le digo, ¿comulgar los domingos? No. Entonces no practicas nada. Al menos si serías coherente y irías a misa y harías lo que te dice tu iglesia católica, si sos católico, no sos nada. Guarda, hay evangélicos que también dicen lo mismo, yo soy evangélico, vas de iglesia o no. Lees la Biblia y ya no, entonces no sos nada. La tradición no te salva. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender que el centro de nuestra vida es ese Dios invisible que se hizo visible y que lo encontramos en los cuatro evangelios que es Jesucristo. Que comió, que durmió, que lloró, que sufrió, que se rió, que festejó y también se enojó, menos en el pecado, fue igual a nosotros. Jesús. Y yo sigo Jesús. Yo sigo Jesús. Sí, bueno, pero la ley de Moisés, bueno, la ley de Moisés es la ley de Moisés. Y yo sigo Jesús. Todo, dice la Carta de los Hebreos, todo lo antiguo es sombra. sombra. Es decir, lo del antiguo pasto me sirve como elemento enriquecedor para mi vida espiritual. Por ejemplo, yo leo el Salmo 51 y descubro que David pecó contra Bezabé y entiendo lo que es el pecado y el dolor y digo, Señor, qué fuerte, no quites de mí tu santo espíritu, pero es, pero Jesucristo es mayor que David, es mayor que Abraham, es mayor que Moisés. Aunque Pablo, Jesucristo es el centro de gravedad de todo el universo. Yo tengo que encontrar a Dios y lo tengo que encontrar en Jesucristo. por eso a veces me he encontrado en estos treinta y pico de años de pastorado con muchas costumbres en las iglesias. Yo las respeto, cuando me invitan a nuestra iglesia respeto las costumbres. Nunca voy a hablar del público en contra de las costumbres de Dios. Pero entiendo que a veces, yo una vez, una hermana que ahora partió con el Señor hace muchos años, en el año 85, ella era muy coqueta, se temía. Y un día veo que tenía, parecía un zorril, tenía hasta acá rubio, no, perdón, hasta acá negro que era su color natural y hasta acá rubio. ¿Se usan los dos colores? me dicen, me cambió el Señor por eso que me enseñó a mí. Te cambió la iglesia, no el Señor. Porque si vos decís que el cambio es porque no te tenís más, este Señor que vos predicás me parece muy débil. Creo que el cambio es mucho más profundo. Es tu carácter, es tu personalidad. No que te tiñe, eso no te tiñe. ¿Se entiende? O la pollera, no la pollera. Yo respeto la iglesia que usa pollera, pero a mí no me salva la pollera. Bueno, yo no me uso pollera. Pero si usted va a Escocia, los pastores van a dedicar con pollera porque los hijos se hacen. Es verdad. El hábito no es el monje, dice el refrán. Y no vas a ser más santo porque use pollera, use pantalón, te pongas una túnica o te pongas una tiara de obispo, ponerte todo lo que quieras, pero eso no te hace santo. Son tradiciones. Tradiciones. Respeto a los hermanos que practican el sábado, Dios los bendiga, yo no los bendiga. Respeto a los hermanos que no comen carne, Dios los bendiga, yo no los bendiga. Si me da cuero, me come. Hay hasta la de la morcilla, se puede comer el pastor morcilla y coma y la si te gusta. Eso sí tiene mucha grasa, te va a partir el hígado. A mí me gusta, pero no. A algunos se descarga la vestidura que no morcilla o que citan un texto donde dice que la sangre... Pero eso era una costumbre judía. ¿Se entiende? Ahora, Pablo dice, como yo no voy a discutir sobre tradiciones, ciertos temas y no lo toco. Yo hago lo mismo. No voy a discutir sobre tradiciones. ¿Te hace bien ponerte la ara de un peruino? Te sentís en el alcance de abril, volá. Pero yo no quiero ser humano. Yo soy un ser humano. Porque hay de todo, ¿eh? Acá vino una vez, ¿se acuerda que pasó una vez que también? Cuando nos reuníamos en círculo hace muchos años, no sé si estaba allí, creo que no, vive un hermano de otra iglesia, no voy a dar nombre, ¿no? Y dice, ¿no? Me encantaba con los ojos argentinos. Bueno, yo me decía, ¿sera? Y un día termina el cuento y se me saca y dice, pero ya vino acá a la bandera de Israel. Yo pondría la bandera argentina, porque es Israel, yo no estoy ni Israel, estoy en Argentina. Y acá vendría alguien en el abro de los, este, es lo judío, esto no es una sinagoga. Me quería judaizar, pero me falta que me haga la circuncisión. Digo, mi hermano, Dios te bendiga, hacerlo de otro lado, pero acá no. Gálatas, usted vea la carta de Gálatas, eran cristianos que volvían, Pablo es, es fuerte lo que le dice, Gálatas imbéciles, usted dice, han vuelto a los viejos rudimentos. Han vuelto a los viejos rudimentos. No nos trata, además, nos han equivocado, le dice imbéciles. Insensatos, ¿cómo puede ser que nacieron de la gracia y ahora vuelve a la ley? Y el legalismo es un cáncer en la iglesia. Porque el legalismo juega por la parida enciana y no por el espíritu de la persona. ¿Se entiende? Amén. Amén. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que aprender que Jesús todo eso lo hizo. que sus primeros enemigos fueron legalistas. Que cuando él se juntó con Mateo, que era un recador de impuestos, no era como el recador de impuestos de ahora, que fue el impuesto. Era un publicano. Y para un judío, un publicano era mala palabra. Jesús le dijo, voy a comer en tu casa. Se armó un... Seguramente Pedro había dicho que está loco, vos, me saca toda la plata del pescado, me roba con los impuestos y voy a comer a la casa. Y saqueó que era como yo, de clase media-baja, de una muy alta, que sube al árbol porque no podía ver. quería decir, era bajito. Y entonces, quería ver quién era ese Jesús. chumas, ¿qué? Pero los chumas también Dios los corre. Y se acercó y Jesús pasó y como a Jesús no se le escapaba nada, dijo, saqué, hoy voy a comer en tu casa. Es decir, públicamente lo expuso, ¿eh? Ante toda la sociedad, hoy voy a tu casa. No dice nada el Evangelio, pero le dice que, no dice nada de lo que charlaron ahí adentro. Hubo un silencio, no está revelado de la tarjeta. Yo con el tema arriba le voy a comer. Pero lo que motivó a saqueo fue vender la mitad de lo que, o devolver, no vender, devolver, perdón, devolver la mitad de lo que había robado la gente. Y si no es suficiente, le voy a dar cuatro veces de mano. Miren cómo Jesús lo tocó, ¿no? es decir, Jesús se movió con la peor gente. Prostituta, recado de impuesto. Encima, los religiosos van y se les enoja y Jesús como contrapartida le dice, ellas, las prostitutas, los recado de impuesto, van a estar primero en el reino del cielo que ustedes. ya esto es una ofensa, ¿cómo voy a seguir a un tipo que anda con toda esta gente? Porque Dios es así, anda con nosotros que somos lo peor, por eso decía hoy Edith que somos enfermos porque somos titanos, ¿no? la iglesia es un hospital y necesitamos de menos. Y Jesús dijo, esta sala no necesita de menos porque están enfermos y dicen, yo estoy enfermo y necesito todos los días la misericordia a Dios y decir, Señor, gracias, porque a pesar de todo hasta acá nos ayudaron. Fueron muchos años que estuviste con nosotros en la iglesia y hubo muchos avatales y las siglos unidas y caídas y levantadas y estamos aquí y podemos decir hasta acá nos ayudó el Señor. Iglesia, Dios te bendiga y podemos cumplir muchos años más en la gracia del Señor. Amén. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.